Jugarnos una casi clasificación en un partido y contra ellos, la verdad es que a mí, en lo personal, me motiva más. El partido contra Estados Unidos de marzo es lo primero que viene y creo que más que nunca cobra más importancia por las derrotas que ha sufrido México, pero también porque esa victoria podría ser ya un paso contundente para lograr la clasificación. ¿Cómo vislumbras ese partido ya con gente en el estadio? ¿Crees que pudiera llegar a ser peligroso incluso esa presión de la gente o cómo lo ves tú? Bueno, partido difícil, más que nada por lo que viene haciendo también Estados Unidos, viene haciendo también las cosas bien, pero tío, nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos lo que jugamos y que nos vamos a morir en la línea con lo que el técnico nos pone, pero pienso que va a ser difícil cuando íbamos a jugar la vida ahí, ¿no? Sabemos cómo son los partidos, si esas en amistosos es difícil, imagínate, jugarnos una casi clasificación en un partido y contra ellos, la verdad es que a mí, en lo personal, me motiva más. Claro, se ha hablado muchísimo en los últimos dos años de esta nueva generación de Estados Unidos, de jóvenes que están en Europa. Hoy México tiene una buena base de jugadores que no han podido salir. En tu caso, que ya estuviste en Europa, ¿qué tanto se te antoja este partido, Uriel, contra esta generación de Estados Unidos? La verdad que es un partido muy, te digo, difícil, más, te digo, con ganas de... ya que empiece también, ¿no? Porque, como comentas, tiene muchos poderes en Europa y a quién no le gusta enfrentarse con ese tipo de rivales, es difícil y medirse también de qué estamos hechos, ¿no? Al final, como dices, ellos tienen también muchos poderes allá, pero los que tenemos aquí en México, como a los que tenemos en Europa, la verdad que tenemos una calidad muy buena.